¡Ey! Tú fanática de Etcétera, hoy a las 18 horas tenemos un programón. ¿Te gusta ver doramas? ¿Has pensado quién es tu actor favorito hoy? Queremos saberlo, Catalina. Así es, también tenemos Desahógate, tenemos una nota introductoria con Baito. ¿Y qué más tenemos? Tendremos un ranking de las mejores doramas de Living Hall, que las fanáticas se tuvieron. Muy bien, hoy a las 18 horas, solo acá en Etcétera TV, tú puedes ver Sin. O la informe, no se lo pierdas. ¡Gracias!